Bueno muchachos, vamos a hablar de arquitecturas de redes neuronales. Entonces, ¿qué clases de arquitecturas tenemos? Tenemos arquitecturas sin ciclos. ¿Qué es un ciclo? O sea que la salida pasa a ser una entrada. Esas son las famosas redes recurrentes. Eso lo hablaremos en tendencias. El año pasado la intentamos tratar, pero toca entender tensorflow y toca entender, entonces, albilerías un poquitico, requiere bastante tiempo. Pero quiero ser un poco más austero y dejarlo en tendencias. Pero nosotros en general vamos a manejar sin ciclos. Con ciclos lo que cambia es la forma de entrenarlos. Ya las redes neuronales no se entregan por interacciones, sino por estados. ¿Ustedes acuerdan del flip-flop? Es muy similar. En el tiempo actual tiene un estado que depende de su entrada y su salida. Ahora, si algo cambia, el estado... O sea, de hecho, con la misma configuración el estado cambia. O sea, hay un diagrama de ciclos de estados. ¿Sí? Si recuerdan el flip-flop, el RS, el T, etcétera, etcétera, arquitectura. Es muy similar al caso de las redes neuronales con recurrentes. Bien, muchachos, vamos a trabajar sin ciclos. Es la forma más simple y consiste en una capa que recibe las entradas o emite ahí una más salida. Realmente van a tener eso. Entonces, vamos a tener neuronas que reciben las entradas. Vamos a tener neuronas en el medio que vamos a conocer como capa de procesamiento y vamos a tener una neurona de salida. Entonces, tenemos capa de salida, ¿cierto? Capa de entrada y tenemos neuronas de procesamiento. Eso es lo que vamos a hacer, al general. ¿Por qué? Muchas veces es necesario utilizar funciones que no son derivables, ¿cierto? En la salida. Por ejemplo, si queremos un número exacto, 0, 1, por ejemplo. Entonces, conviene usar un escalón. ¿Pero el escalón es derivable? No, por la discontinuidad que tiene. Recuerden que una función discontinua no se puede derivar. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de las derivadas? Porque cuando vamos a hacer entrenamiento ya más adelante con vamos a utilizar la derivada del error con respecto a los pesos. ¿Para qué? ¿Qué queremos de la derivada con respecto al error? Queremos que el error sea mínimo. Si ustedes recuerdan la teoría de cálculo 1, cuando el error es 0, perdón, cuando la derivada de una función es 0, ¿qué significa? ¿Qué significa que la derivada de una función es 0? No. No, cuando la derivada, o sea, la evaluación de la derivada de una función es 0, si la derivada de una constante es 0. Pero una derivada de una función cualquiera, evaluada en un punto X, cuando es 0 significa que hay un mínimo o un máximo. En este caso estamos buscando un error mínimo. Por esa razón vamos a hacer derivación. Si vamos a hacer derivadas parciales con respecto a los pesos. Eso es cuando veamos el método del gradiente descendiente, ¿sí? Que ya está, creo que en la otra clase ya lo vemos. Rico y delicioso, muchachos. Y ahora, como hacemos una derivada de eso, la salida depende de quién? De la función de activación y de las entradas. ¿Qué pasa si la función de activación no es derivada? Pues no podemos aplicar el método, ¿sí? Muchachos, ¿ustedes recuerdan mínimos cuadrados de método numérico? Es exactamente lo mismo. Bien, derivamos e igualamos a 0. ¿Por qué? Porque buscamos el error mínimo. Recuerden que en cálculo 1, ustedes derivaban e igualaban a 0 para hallar un máximo o mínimo. ¿Cierto? En ese caso es un mínimo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros hacemos la derivada, pero con respecto a los pesos de las capas de procesamiento. Esas capas de procesamiento van a manejar funciones logísticas o funciones simoideas. ¿Por qué? Porque cuando tú las derivas, esas funciones dan en términos de ellas mismas. ¿Sí? O sea, yo les mostré la derivada de la clase pasada de la función simoidea. Da en términos de ella misma. Es multiplicar e a la x por la derivada, por, era e a la x dividido la función al cuadrado. O sea, ¿qué derivada? O sea, no necesito hacer nada más. Tengo la definición de la misma función y la utilizo ¿para qué? Para manejar la derivada. ¿Sí? Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, muchachos, nosotros alteramos los pesos ¿de qué? De las capas de procesamiento. Las neuronas de entrada suelen tener pesos iguales a uno, al igual que la neurona de salida. Si realmente no nos interesa nada más. Y eso nos facilita, por ejemplo, que las neuronas de entrada suelen tener como función de entrada la función lineal. No hacen nada, solo permiten pasar la entrada. Estos suelen ser función lineal. Aquí suelen ser función simoidea o logística. Y esa idea puede ser un escalón, una lineal o lo que usted necesita. Un escalón es muy útil ¿para qué? ¿Para mostrar cero o mostrar uno? Ya si ustedes quieren mostrar valores, pues pueden usar la simoidea o pueden usar una lineal. Ya depende del problema. Pero las capas de procesamiento sí importa que la función sea derivable. Por el método que vamos a aplicar más adelante. De una vez les explico eso. Entonces, ¿cuál es la otra característica de esta capa? De estas neuronales. Una capa de entrada está totalmente conectada, perdón, una capa X está totalmente conectada con una capa X más 1. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un grupo de neuronas acá, supongamos esto, cada una de estas salidas está conectada a cada una de las neuronas. Esa es una de las características de estas arquitecturas. Hay una conexión total, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? O sea, que todas las neuronas, todas las salidas de las neuronas de una capa están conectadas a todas las neuronas de la siguiente capa, ¿vale? Al igual que las entradas. Las entradas están totalmente conectadas ¿con quién? ¿Con cada neurona? Eso es muy importante aclarar. ¿Sí? Ya luego, pues, eso igual no cambia. Miren acá. ¿Sí lo ven? De una capa cualquier, bueno, esta es capa de entrada con capa de salida. Observen, están totalmente ¿qué? Totalmente conectadas. ¿Sí? ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengan presente. Igual, ahora lo vamos a ampliar ya más de una neurona. Por ahora seguimos con una neurona. Les voy a explicar Parcestrón y Adeline. Luego les explicaré bien. Bien, tenemos ahora una capa con ciclos y multicapa con ciclos. Ah, bueno, yo les he explicado multicapa, ¿no? Pues que hay una capa de entrada, hay capas ocultas o de ¿qué? ¿Cómo mencioné? ¿Qué eran? Procesa. Bien. Y tenemos capas de salida. ¿Listo? Las capas de entrada y las capas de salida no realizan ningún cambio. O sea, los pesos suelen ser iguales a uno. O sea, no es la idea. ¿Sí? Si no, ¿qué nos interesa son las capas ocultas? Por la razón que les expliqué. Les expliqué. Es más, por las funciones de activación. Porque podemos utilizar funciones de activación fáciles de derivar. ¿Sí? Miren esta multicapa. ¿Se la va? Todos conectados con todos. Redes recurrentes. Destructura monocapa, multicapa. ¿Las salidas qué? Se conectan a las entradas. Y aquí ya cambia la cosa porque ya la red neuronal empieza a tener estados. ¿Sí? Recuerden que esa fue la magia del flip-flop. Del latch, realmente. ¿Cuál es la magia de la memoria del latch? El estado. ¿Usted cómo hace que un dispositivo tenga estado? Reconecta la entrada con la salida. ¿Y la magia de la entrada en la salida? ¿Qué pasa? Yo ya empiezo a depender de quién. De la misma salida. O sea, yo me pregunto. Bueno, yo para calcular mi salida actual necesito saber cuál fue mi salida pasada. Eso es la fundamentación de la memoria. ¿Sí? Miren esto. ¿Sí? Las entradas se conocen a la salida. Y miren, ¿qué es esto? Queden aquí. Son delays. ¿Sí? Retardos. ¿Sí? Eso es transformada Zeta, pero relajados. Tómenlo como un retardo. ¿Sí? Igual si este curso, si usted lo busca en internet, pues tiene transformada Zeta y un poquitico de la plaza, pero no vamos a molestar con eso. ¿Sí? ¿Usted no lo... Ah, ¿verdad que no lo maneja? No. Usted no lo maneja aquí en sistemas. Bien. Bien. Y estos son diferentes referencias de esto. ¿Tienen preguntas, muchachos? Igual esto era, pues, la... No era mucho tampoco. ¿Preguntas y sentimientos al respecto? Nada de sentimiento. No sienten nada. Ella los dejó sin nada. No, mentiras. Entonces, seguimos acá. No, mentiras. No, mentiras. No, mentiras. No, mentiras.